Es cierto que yo aprendí a defenderme en la vida Que si alguien alguna vez se tira contra lo mío Si un chorro, si un malhechor pone mi casa sin vida Lo poco que Dios me dio siempre que sea posible Lo voy a salvaguardar con los mayores esfuerzos de sal La pura verdad, pero con eso no alcanza No puedo creerme más de lo que soy Soy un hombre sin resta, normal, común, limitado, insuficiente Superman, no te olvides de mí Superman, no te olvides de mí Superman, ¿qué sería sin ti? Acordate de mí, quiero estar siempre así Al amparo de ti, Superman Sabiendo que estás acá, yo siempre duermo tranquilo Y puedo vivir en paz sin preocuparme por nada Sin día quiero salir de noche a dar una vuelta Sin duda lo puedo hacer, gracias a vos, gracias a mi único gran temor Lo que realmente me aterra es el hecho de pensar que hace unos años Está así que si un día te vas, las cosas que pasarían Es siempre que te quedas, que nos seguís protegiendo Superman, defendemos de vos Superman, defendemos de vos Superman, ya nos ayudan Siempre defendemos de vos, llamo todo con vos Mensajero de Dios Superman Si un día faltará vos, díseme quién cuidaría La cosa de mi patrón, gracias a quien yo trabajo Si un día faltará vos, muchas riquezas del mundo En vez de pertenecer a su ilegítimo dueño Sería presa de algún bandido inescrupuloso Como ese que por haber quedado frío Pelado le tuvo que declarar La guerra a sus semejantes ¿A dónde puede llegar? Superman la peladera Superman, dame tu protección Superman, dame tu protección Superman, cuando entras en acción Yo desde mi sillón, lejos de admiración Te canto esta canción Superman ¡Suscríbete al canal!